Vamos a tener acceso a todo lo que se encuentra en el dispositivo, pero ¿qué es lo del dispositivo que nos encamina o es esencial para la investigación en sí? Sí, ahora, también tenemos, ¿dice las leyes de cuándo están? Ya, si es que, bueno, de los panelistas, la compañera que me está ayudando con la moderación, me ayuda por favor con las preguntas porque me salen un poquito y luego se me van. Ya, ahora, para terminar, la reacción social formal e informal. Esta versa netamente sobre el tipo de legislación que nosotros vamos a encontrar. Si se encuentra o no tipificado el delito, si se encuentra enmarcado en materia penal o en materia constitucional, según fuera el caso, además del tipo de reacción que va a tener la sociedad. Por ejemplo, muchas de las veces en situaciones mediáticas, cuando nosotros podemos observar que hay demasiada intervención por medios de comunicación, prensa, radio, televisión, las situaciones que se publican en vivo en las plataformas, todo esto ya está enviando un mensaje sugestivo de una idea preconcebida al espectador. Entonces, juega mucho el papel de la madurez intelectual o emocional en que nosotros podemos juzgar de que si es o no es conveniente, si es cierto lo que se está presentando o cómo yo puedo contribuir para que esto se siga satanizando o siga ampliando este conocimiento que va a dañar. A su vez, una de las principales víctimas que nosotros podemos encontrar en delitos informáticos son nuestros famosos adolescentes o nosotros mismos cuando pasamos por esa etapa, dependiendo de la edad o de la década en la que se haya nacido. ¿Por qué ahora hay más boge de delitos informáticos y está en este tiempo en auge? Porque recordemos que hace 10, 15 años atrás era un poquito más complicado en situaciones económicas e inclusive poder acceder a una fuente de información. Si usted necesitaba algo, pues se dirigía a la encarta muchas veces o si no, se dirigía a una biblioteca física. Ahora todo lo puede hacer desde un terminal móvil, desde la comodidad de su habitación puede acceder a un sinnúmero de aplicaciones, a un sinnúmero de objetos. Y entre la curiosidad y la falta de madurez o la malicia, como quiera que se la quiera llamar, es susceptible a tener este tipo de víctimas. Además, versando un poco, ¿quién no ha escuchado hoy en día sobre los famosos influencers o sobre las personas que ganan o llevan a tener cierto tipo de beneficio monetario o económico al exponer su vida privada con bailes, con juegos, retos o algún tipo de situación que vaya acá? Algo que se va popularizando y que va generando cierto tipo de demanda para el consumo. ¿Cómo? Entonces, entre más llamativo y menos lógico sea, parece que es lo que más se consume y lo más lo que se vende en edades de los púberes o los adolescentes o preadolescentes en los cuales tratan de imitar lo que observan porque piensan que es lo que está públicamente aceptado y tratan de pertenecer al gremio aceptando este tipo de información o comportamientos muchas de las veces poco adecuados y algo destructivos. Pero en sí, que es un adolescente, en término biológico, es una persona joven, inicia la pubertad y que aún no es adulta y durante la adolescencia un niño presenta cambios físicos, hormonales y desarrollo que marcan la transición de la edad adulta. Adolescente, el mismo nombre nos dice adolescent. ¿Por qué? Porque todo en esta edad nos duele en el sentido de que cualquier aspecto que nosotros podamos observar mediante la ventana del dispositivo que tenemos es una ventana amplia, un universo de posibilidades y opciones que simple y llanamente si esta persona no está preparada o no fue inducida adecuadamente puede llegar a ser un bullying, puede llegar a ser víctima de este tipo de situaciones o acosos e inclusive hay situaciones en las que a esta edad por los cambios hormonales se ven en este tipo de contextos que ahora ya están tipificados como streaming, como grooming o sexting, en los cuales consisten netamente en cierto tipo de comportamientos delictuales que se dan por los medios electrónicos y muchas de las aplicaciones WhatsApp, Telegram, Instagram, Pinterest o Megli o cualquier otro tipo de app que nos permita visualizar cierto tipo de imágenes con el afán de tener cierto tipo de contacto y muchas de las veces por experimentar. Hablaremos muy brevemente de estas tres terminologías, por ejemplo el de streaming que consiste en la transmisión en tiempo real de abuso sexual infantil a espectadores en lugares distantes muchas de las veces los delitos informáticos versan en la venta de contenido de pornografía muchas de las veces la que más se consume es pornografía infantil o con adolescentes o con famosos twins o con aquellos que se adaptan sus características anatómicas y comportamiento a cierto tipo de gustos bizarros y demandados por cierto tipo de población que tiene acceso además que tiene un factor económico bastante considerable porque pagan suscripciones bastante considerables para tener este tipo de contenido exclusivo. Ahora, hablando de Ruby, es una situación en la que un adulto acosa sexualmente a un niño o niña mediante el abuso de las TICs que son las tecnologías de la información y la comunicación. Preguntémonos, ¿cuántos de nosotros, muchas de las veces porque un amigo, una amiga, un conocido pasó nuestro número de teléfono de contacto a X persona que nos quería conocer terminamos siendo objeto de acosos o de insistencias por más de varias ocasiones en las cuales se les da una negativa pero siguen insistiendo e inclusive personas que transforman la parte de súplica o dame un intento en acosos, en extorsiones, en chantajes, en amenazas que va a divulgar cierto tipo de información o cierto tipo de fotografías cuando se han hecho pasar por otras personas utilizando perfiles falsos. Entonces son muchos aspectos que van englobados en algo bastante importante y varias de las veces utilizan plataformas o utilizan aplicaciones que se desinstalan o se borran o que se almacenan temporalmente la memoria lógica del dispositivo y ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Al momento de estar investigando este tipo de cosas, ¿cómo las vamos a materializar? ¿Cómo vamos a hacer que la información que está allí tenga validez procesal como medio de prueba y pueda ser sustentado utilizando la metodología científica o el método científico para demostrar que dependiendo, para demostrar que el procedimiento que nosotros adoptamos fue el adecuado o no? O si se puede repetir este tipo de obtención o materialización o cómo estamos trabajando, si es directamente una imagen espejo o directamente sobre el dispositivo y un montón de situaciones que netamente por cuestiones praxis de, llamémoslo burocracia o garantías jurisdiccionales dependiendo de la ley del Estado o del país en el que se encuentre, pueden ser o no objetos de nulidad. También hablaremos sobre el sexy, que es una de las tendencias en los adolescentes, la cual consta de enviar fotografías con poca ropa o sin ella o con algún, o aquella que acelera los primeros encuentros sexuales entre niños, niñas y adolescentes. ¿Quién no ha pecado en este aspecto o no se ha confiado supuestamente entre parejas que ya llevan años o llevan cierto tipo de contacto, que puede generar cierto tipo incluso hasta de un juego de carácter sexual, en papel de los roles, en los que usted envía una fotografía ahora con las últimas actualizaciones de WhatsApp, hay esta opción de que si usted toma una fotografía puede poner la opción una sola vista y la envía, la persona lo abrió, observó lo que tenía que observar, se cerró y no volvió a abrir. Dependiendo, por ejemplo, del sistema operativo, hablemos de los teléfonos que manejan el sistema Android, que usted descarga, o sea, descargaban antes la imagen, pero si ese rato después se arrepentía y eliminaba, también se eliminaba de la papelera. No era lo que sucedía con iOS. Si usted enviaba, se descargaba la imagen, eso ya quedaba en la galería. Y después, ¿cuáles eran las otras opciones? Que si usted se aburría o para liberar el espacio eliminaba las fotografías, se iban a la papelera y este tenía un periodo de 30 días para borrarse o eliminarse definitivamente. Bueno, esto es un montón de situaciones que pueden suceder, pero uno nunca sabe, porque muchas de las veces es objeto inclusive de robos o asaltos y al momento de que no tiene un buen sistema, un buen código de bloqueo o alguna situación que pueda proteger la información del dispositivo, se ha filtrado información, se ha visto en estas conversaciones, inclusive han utilizado las terminales móviles al momento de que escopolaminan a sus víctimas. El escopolamin es una droga que utilizan por lo general los antisociales para que la víctima coopere con todo lo que se le está pidiendo. Hace que le hace inhibir su sistema natural de conservación, el tipo de raciocinio y solo tiene acceso a esa información que le están consultando. Y muchas de las veces se ha dado el caso de que víctimas que han sido escopolaminadas dictan números de cuentas, números de claves y hacen transferencias bancarias entre dispositivos o desde el mismo teléfono. Ahora, bueno, aquí está la disposición de cierto tipo de características de las aplicaciones que se ha hablado anteriormente, cuál es la característica, cómo se vende más que todo y todo este tipo de situaciones dependiendo de la forma en la que son utilizadas es la problemática principal. Entonces, lo que podemos observar en este momento en pantalla, es algo que va a generar bastante polémica, es pedovir o loves kids, esto es lo que nosotros, bueno, dependiendo si vamos a investigar delitos informáticos relacionados con la distribución, almacenamiento de pornografía infantil o la distribución de los mismos, que es lo que podemos observar. Que muchas de las veces nosotros al publicar fotografías, videos, que aparentemente son inocentes para nuestra perspectiva, estamos causando cierto tipo de mensaje subconsciente o subliminal para personas que están con este tipo de aspectos psicológicos, vayan de cacería y traten de utilizar este tipo de información a su favor o distorsionan la realidad. Entre lo que podemos observar, este logotipo es conocido como pedovir, que es un meme creado en 1996 que se volvió popular a través del tablón de imágenes de 4chan. 4chan, sí, como su nombre sugiere, siendo pedo un diminutivo de pedófilo, es un oso pedófilo empleado para crear macros humorísticos sobre temas tabú como pedófilos, la pornografía infantil o el holicón. Usualmente es superpuesto en imágenes que muestran niños, especialmente si estas imágenes pueden ser interpretadas como sexualmente sugestivas, cuando involucran trajes de baño, ropa interior o concursos de belleza. Además de que el uso de la pornografía infantil, por lo general, es de contenido de abuso sexual infantil y eso es utilizado para la masturbación y satisfacción sexual, inclusive hay personas que tienen gusto por este material y las bromas o memes sobre esta actividad se encuentran como jalarse el ganso, el ganso lo aprueba esto, o haciendo algún tipo de referencia de masturbación. Esto es lo que vamos a encontrar bastante en la web. Cómo podemos determinar el origen o la fuente, quién lo posteó, o cómo se puede rastrear o cómo nosotros podemos materializar esto para que no se pierda al momento de que, digamos, en un perfil X, eliminan el perfil, pero ya nos hicieron el daño, ya se divulgó esta noticia, ya se dio la mala interpretación del mismo y qué consecuencias trae contra la víctima, especialmente la que sufrió el bochorno, la que sufrió el ataque cibernético, el ataque, y se fue de forma cibernética y destruyó un montón de situaciones, en especial esto sea en cuestiones cuando hay conflictos de intereses o cuando hay una desmedida intención de causar daño, hay dolo, intención positiva de causar daño. Además, otro objeto de estudio de la criminología es el estudio de la conducta desvirtuada y el control social. Aquí vamos a jugar nosotros un papel muy importante. Entre los elementos esenciales, no solo para la criminología, sino para la psicología, la sociología, ya que son factores que permiten determinar la incidencia y el comportamiento social. Ahora, de los que están aquí presentes, la gran mayoría, por no decir todos, tenemos cierto tipo de conocimiento base de informática o tenemos cierto tipo de... pertenecemos a un grupo o gremio de colaboradores que tienen cierto tipo de características afines a nosotros, para que nos lleguen cierto tipo de publicidad, información, comunicación, llámese si son gamers, llámese si son fanáticos de la informática o si de la programación o de los equipos que se están llevando a Boggy. De igual forma, hay cierto tipo de asociaciones en las que vamos a determinar, vamos a observar cierto tipo de comportamientos en donde se va a presentar material sensible, material comprometedor o que es penalmente imputable o está dentro de una legislación. Por poner un contexto, en el caso de México, en algunos estados se aplica la ley Olimpia, que es la cual es la divulgación de fotografías o de contenido explícito por parte de una pareja o el ex conviviente, que tiene mucha relación al 178 del COIP, que lo había mencionado anteriormente. Entonces, son situaciones que dependiendo de la jurisdicción, si está tipificado, es penalmente justificable y se puede solicitar la reparación integral del derecho vulnerado o se tiene que buscar algún tipo de alternativa. Pero esto, aunque no hay mucha capturación, ya, aunque no hay mucha de este tipo de situaciones, siempre se van englobando acorde a las situaciones que se van viviendo en materia praxis o de práctica, en los momentos contemporáneos. Porque si nosotros hablábamos de delitos informáticos en lo que es América Latina o de habla hispana hace unos 10, 20 años, eso no existía o poco o nada se sabía. O muchas de las veces, si alguien tenía la noción, más o menos desvirtuaba eso y trataba de irse por otros aspectos para poder judicializar. Porque hasta ese entonces no se encontraba específicamente qué tipo de cosas eran permitidas o no. Todo se va amoldando a la época y al tiempo. Recordemos que lo que hace 10, 20 años era una conducta penal o era sancionado o era mal visto, hoy por hoy no lo es. Dependiendo de la tipología o la georreferenciación misma de qué es lo que está sucediendo. Además, para conocimiento base, tenemos una forma que se denomina la metodología del perfil. Tanto para saber qué es lo que nosotros vamos a obtener, a quién estamos estudiando o a quién vamos a ayudar con la información que nosotros vamos a materializar. Tenemos el método inductivo y el método deductivo que eso ya son netamente de investigación y análisis, como lo había manifestado anteriormente, la escena del crimen, el modo superandi, la firma, el perfil geográfico y la victimología. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, mirando en la génesis de la situación en un número considerable de casos, nos encontramos una víctima que consciente, tácticamente, coopera, conspira o provoca a su victimario. Y la víctima es uno de los elementos causables. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que antes le llevaba a la antisocial semanas e inclusive meses obtener cierto tipo de información base para poder llegar a su víctima, ahora, hoy por hoy, simple y llanamente se crea un perfil falso, subió unas cuantas fotografías agradables o con temática que es llamativa para la persona y accede, manda una solicitud de amistad o una solicitud de seguimiento, puede acceder a su perfil y empieza a hacer el análisis. Recordemos que los ciberdelincuentes no son como los delincuentes comunes y cotidianos que usted va por la calle por un imprevisto, le asaltaron, le robaron o le estafaron. No, estos buscan un poquito más allá y no necesariamente necesita su presencia física para cometer este tipo de situaciones. No nos vayamos lejos, la página o la plataforma de Facebook tiene una pestañita que se llama Marketplace si no me equivoco en donde usted puede ofertar cualquier tipo de artículo o cualquier tipo de situación o servicio que esté dando a condición de una captación de dinero. Es decir, ¿sabe qué? Yo vendo este teléfono de tales y tales características, de tal marca, tal modelo en tanto y al ver nosotros o percibir que es una buena inversión porque el costo normal, digamos que de un teléfono de gama alta, de una marca reconocida está rodeando los mil, mil quinientos dólares y puedo conseguir el mismo teléfono, el mismo modelo en seiscientos, cuatrocientos, quinientos dólares, algo está sucediendo. Entonces, la primera alerta para una persona que tiene un conocimiento un poquito es o el artículo es robado o es un estafa. Y muchas de las veces se dan las microestafas cuando inclusive los delincuentes dependiendo de la legislación en la que se encuentran, esto insisto bastante, por ejemplo, para hacer una diferenciación de infracción penal en términos ecuatorianos tenemos dos tipos, las contravenciones y los delitos. Las contravenciones son aquellas que prácticamente es una pena muy pequeña, no amerita algo mayor e inclusive puede ser hasta una multa ínfima y pare de contar. Y el delito, bueno, si ya representa años de prisión, algo un poquito más complicado, necesita previamente la intervención de la fiscalía, del sistema especializado de medicina legal, criminalística y ciencias forenses, en fin. ¿Cuál es el objeto de acá? Si nosotros detectamos que inclusiva hay cierto tipo de comportamientos de cierta dirección IP, que vemos que con frecuencia crea o elimina perfiles de usuarios comunes de redes sociales, sabemos que está cierto tipo de actividad ilícita, ¿por qué? Porque una persona normal o en condiciones normales no se crea uno o dos perfiles por mes o por semana, sino es porque está ofertando algo que no está cumpliendo o está haciendo algo que no está acorde a la ley. Además, muchas de las víctimas del crimen contribuyen a su propia victimización, ya sea por iniciar o provocar a los criminales o creando un fenómeno o fomentando una situación propicia que pueda dar lugar a la comisión del delito. A esto nos vamos con los famosísimos ataques o los famosos troles o aquellos que empiezan que tienen una lengua bastante afinada y unos dedos bastante rápidos al momento de criticar cierto tipo de comportamientos a través de la pantalla de su dispositivo móvil, pero al momento de que los tienen enfrente son personas tímidas, retraídas y fácilmente explosivas que ceden a la primera provocación que muchas de las veces utilizan estos medios de comunicación masiva para soltar cierto tipo de conductas no apropiadas con el afán de causar el daño de similares características a las que siente emocionalmente por sentirse de una forma impotente o rechazada social y con ello al tener acceso a la web va a poder de diferentes perfiles desprestigiar o dañar cierto tipo de información o cambiar el sentido mismo. Además tenemos que las víctimas pueden consciente o inconscientemente jugar un papel causal y describen muchas de las formas que pueden adoptar estas contribuciones como negligencia descuido temeridad imprudencia y así sucesivamente y tal cual es el principal ejemplo que podemos observar en pantalla y lastimosamente se ha visto como una moda o como una especie de rito social en el cual si usted va a una cafetería o va a un lugar agradable como ley están en los teléfonos tomando fotografías compartiendo ubicaciones haciendo en vivo subiendo estados compartiendo y lógicamente su vida privada y con ello compartiendo información sensible porque en ese momento en estos últimos últimas semanas últimos meses inclusive se está dando esta situación de las llamadas extorsivas en las cuales una persona con un lenguaje llamémosle pasivo agresivo da su información la ojo la misma información que usted subió en algún determinado momento del día o del tiempo y le empieza a decir soy de tal organización delictiva y sabe que un ciudadano o X persona que le conoce a usted vino a nuestra organización y pagó tantas cantidades de dólares para que nosotros le robáramos o hiciéramos cualquier tipo de situación esto va a generar un pánico inmediato y va a inhibir el sistema el sistema del raciocinio lógico de una persona porque ya se siente en peligro entonces el instinto primario primogéneo o el primitivo de conservación va a primar y lo único que va a buscar es una salida rápida y con ello va a limitar la capacidad de razonamiento entonces desgraciadamente muchas de las víctimas han terminado pagando extorsiones y cuantiosas cantidades de dinero cuando al momento de que se llega a la investigación y nosotros sintetizar este tipo de metadatos determinamos que son por ejemplo de un teléfono X con número de email tal que este mismo número de email se repite varias veces en diferentes números de teléfono y que la ubicación de este teléfono está en X parte del país o inclusive en partes del extranjero que utilizan personas que se vieron vulnerables en algún momento para que sigan manteniendo el flujo constante de economía para su corporación delictiva entonces son cosas que se van dando y que es lo que el ciudadano común puede hacer frente a ellos como se puede inclusive yo si sufro algún tipo de víctima de si soy si sufro algún tipo de daño de este tipo de características que es lo que puedo hacer al respecto para poder presentar esto como lo voy a exponer ante la fiscalía o al ente gubernamental correspondiente para que pueda llevar mi caso y pueda ser analizado e investigado con las debidas causales de ley además también recordando que el rol de la víctima podría tener un efecto motivacional atrayendo despertando induciendo incitando tentando de una forma funcional provocando este tipo de hechos y esto es lo que podemos observar muchas veces al momento de hacer un análisis en un teléfono vemos que la persona que está siendo víctima de extorsión o de chantaje lo que usted observa a mínimo tiene dos a tres de este tipo de aplicaciones y que quiere decir no solo le bastó una aplicación sino quería de una forma inconsciente relacionarse con más gente diferente muchas veces terminan concordando en estas aplicaciones y listo presa fácil para que pueda ser objeto de este tipo de incidentes además recordemos que hay factores de riesgo que particularmente van relacionados con las características sociodemográficas como la edad y el género la zona de residencia la ausencia de vigilancia la presencia de alcohol y otros factores que muchas de las veces van ligados de la mano porque al utilizar una plataforma al utilizar un dispositivo o un computador o ingresar en la web y al momento de que nosotros empezamos a navegar qué tipo de aspectos podemos encontrarnos e inclusive aquellos neófitos que tienen curiosidad peligrosa llámese así que ingresan a la deep web o tratan de ingresar a la dark web con videos tutoriales que no son lo suficientemente seguros terminan exponiéndose y revelando su información sensible ante un ciberdelincuente que a la final va a terminar haciendo un caos completo y qué es lo que nosotros podemos observar primero para prevenir que nos suceda segundo para poder anticipar a alguien de nuestro núcleo familiar que sea objeto fácil de este tipo de depredadores y si es que prestamos algún tipo de servicio profesional cómo garantizar la metodología y que mi trabajo esté respaldado con fundamento de hecho y de derecho que pueda llegar a ser un elemento de prueba de convicción para el juzgamiento o el esclarecimiento de algún tipo de ilícito además las conductas peligrosas y ciertos comportamientos tales como provocación ojo hago énfasis en esto aumentan el riesgo de victimización violenta mientras que otras conductas como negligencia y descuido aumentan las posibilidades de victimización patrimonial por exposición y la exposición a posibles infractores y a situaciones a entornos de alto riesgo aumenta el riesgo de victimización delictiva y esto muchas veces va porque hay personas que no lograron entender la parte del filtro del comportamiento social adecuado en el cual dice es mi opinión y se creen en la libertad de poder atacar libremente a una persona sin fundamento de derecho o que no haya podido constar porque muchas de las veces se dejan llevar por información que se ve en medios sociales o dicen no es que lo dice la empresa tal o lo dice la plataforma tal o si está publicado en tal página debe ser cierto cuando hay personas que muchas de las veces no tienen la conciencia ni de sus propios actos y se ven enfatizados en hacer entre comillas denuncias públicas subiendo una serie de opiniones que carecen completamente de validez probatoria que esto va a provocar que mañana más tarde causen cierto tipo de ataques o responda la otra persona mediante troles o algún tipo de situaciones poco eficientes o poco favorables en lo que nos vemos exponiendo es que si no tenemos cuidado y no estamos lo suficientemente preparados para hacer este tipo de trabajo que enfoque lo vamos a presentar aunque lógicamente al momento de materializar es la cuestión tácita de qué es lo que encontramos pero también cómo se manipularon o se adulteraron cierto tipo de metadatos para llegar a este tipo de información o materialización de la evidencia y con ello bueno voy a con honor al tiempo también voy a dar por terminada mi intervención por favor si hay algún tipo de duda aclaración lo puede hacer por este medio también por mediante a mi compañera moderadora estoy atento sí Ronnie tenemos un par de preguntitas permíteme leértelas así un poco rápido dice por ejemplo qué sucede en el caso de que una persona rompa entre comillas el contrato de silencio que firma si es testigo de un acto ilícito en el sector público ya hay cierto tipo de situaciones que se pueden observar el contrato de silencio más va encaminado a la situación de que usted no puede divulgarse otro tipo de información sensible de la empresa o de la entidad pública a la que usted está trabajando en primera instancia pero si usted está observando que acá están cometiendo un ilícito y está tipificado dentro del organismo penal vigente que usted tenga conocimiento de su jurisdicción de su país de residencia usted tiene la obligación de denunciar porque estaría de cierta manera dependiendo vuelvo y repito de la jurisdicción contribuyendo de una forma antes en el Ecuador había autor cómplice y encubridor el autor era quien ocasionaba el daño el cómplice quien ayudaba facilitando elementos medios herramientas dinero para que se cometa este delito y el encubridor era el que no tenía participación alguna pero observó que es lo que sucedía y decidió no decir nada y guardar silencio dependiendo porque muchas de las veces esto juega un papel causal porque al momento de que se dan cierto tipo de investigaciones y se llega al momento de que a ver usted tenía conocimiento de que se estaba pasando este tipo de cosas aquí y no denunció un ejemplo aislado me estoy inventando puede decirse ya vemos en las empresas públicas está la situación de contratación y compras públicas y sabemos que para llegar a tener el contrato usted tiene que subir las situaciones al portal web y hacer un montón de situaciones pero usted conoce que alguien de allí de la empresa Patito tiene afinidad con el que está a cargo del proceso y descartan a todos los otros buenos candidatos y le dan el contrato a la empresa Patito porque hay una partición y una participación directa del dinero entonces lógico usted tiene que coger y entregar esa información o denunciar para que se investigue y se verifique entonces punto claro ya es cuestión de usted porque muchas de las veces aquí hay una interrogante bastante interesante lo que hablamos en términos periciales que es peor mandar a una persona inocente a la cárcel o que un culpable quede vivo entonces le dejo esa inquietud siguiente pregunta excelente la siguiente estas leyes desde cuando están implantadas en el ecuador existen casos de este tipo de denuncias o todo se mantiene como información exclusiva tal vez no hay cierto tipo de categorización de la información información reservada secreta secretísima dependiendo del caso fuera y esto está en vigencia a partir de las últimas reformas que vieron en el COIP ya lleva un par de años esto en vigencia y si se ha dado cierto tipo de seguimiento en especial cuando se hace la denuncia o se representa la respectiva que rellena la fiscalía dependiendo de la gravedad de este caso o como se pueda obtener los medios de convicción los han calificado como investigación previa o instrucción fiscal pero eso es importante además de que la forma en la que se materializa y se presenta la información para que este sea valorada por el ente judicial correspondiente porque si usted por así decirlo solo tiene capturas de pantalla pero no hizo un backup adecuado no tiene validez o si es que usted hizo ya digamos de la siguiente manera a mí me acosaban y me decían cierto tipo de cosas de X usuario en Facebook censuraba todo lo que yo decía e inclusive me estaba difamando porque me estaba impuriando una injuria calviniosa que es aquella que te está imputando directamente un delito entonces usted hizo en su debido momento la captura de pantalla o toma unas fotografías y presentó eso a la fiscalía y la fiscalía como tiene lógicamente sus procesos burocráticos y administrativos se demoraron meses en solicitar un perito en informática forense para que hiciera la extracción y materialización y que es lo que sucedió eliminó el perfil y ya no hay más la información entonces yo que puedo hacer pues directamente es lo que ustedes van a aprender en este en este diplomado cuáles son las conexiones o cuáles son los pedidos formales que se tienen que hacer ante las instituciones públicas y privadas para poder tener cierto tipo de información y poderla llevar o presentar como medio de prueba ¿Alguien más? Listo si dice en estos casos ¿cuál sería el respaldo adecuado ya que muchas personas pueden mostrar las evidencias pero como usted dice si no hace el respaldo adecuado ¿cómo va a seguir con la denuncia? Ya en primera instancia bueno eso ya es un poquito más técnico y eso es lo que vamos a ver en el en el en el diplomado en sí esto es más que todo términos generales para que ustedes tengan conocimiento de qué son los temas que vamos a abarcar en especial en el aspecto jurídico vuelvo y repito acorde a las necesidades de la jurisdicción porque tenemos hermanos de otros países de habla hispana entonces si yo me centro me centro específicamente en una legislación entonces va a quedar entre la deuda en otra que prácticamente no está vigente o no está reconocida como tal pero sí esto hay cierto tipo de formalismos adecuados y como les dije anteriormente esto es válido siempre y cuando la obtención de la información que nosotros hagamos sea respaldada por el método científico y eso es lo que vamos a ver en el diplomado siguiente listo respecto a esto alguien menciona que tal vez lo correcto sería la materialización de una notaría o no es una de las formas es una de las formas que se puede ver pero esto también tiene cierto se juega sus riesgos en especial si es que juega en contra el factor económico porque para materializar tiene un costo por cada hoja o por cada elemento dependiendo del lugar en donde usted se encuentra entonces esto recordemos que en primera instancia igual puede ser sujeto de auditoría y verificar si es que en realidad lo que usted presentó o lo que se materializó allí sin la presencia de un perito especializado es válido o no porque haciendo énfasis si es que no es corroborado por el método científico no tiene validez perfecto y una aclaración tal vez ¿qué es lo que sucede con las fotografías que se envían a la papelera? ¿en realidad se las borra de la computadora o no? ya de tanto lo que usted envía a la papelera como de la computadora o de su teléfono todo absolutamente todo es rastreado y ya depende de la capacidad del técnico o del perito para poder obtener esa información y es algo que lo veremos un poquito más a detalle en el diplomado perfecto bueno una preguntita más respecto a lo anterior dice que si el notario es un fedetario y da fe de que en este momento está en la página web y se imprimió ese momento exacto pero solo vamos a tener lo que está en imagen plasmado lo que necesitamos en sí es determinar quién fue el que envió esa información cuál es el origen cuál es la fuente dónde se encuentra la ip cuál fue el servidor cuál fue el usuario que envió esa información porque de qué nos sirve decir si sabe que se dañó o se subió este tipo de imagen cuando no podemos rastrear y dar una singularidad o identificar al responsable o al autor entonces es uno de los elementos es una es un elemento incompleto es una prueba incompleta que muchas de las veces puede jugarnos a favor o en contra dependiendo de cómo se presente y más que todo la capacidad del jurisconsulto o del abogado para presentar o desestimar la causa perfecto Ronnie muchísimas gracias por tu intervención por tus declaraciones ya no tenemos más preguntas creo que podríamos pasar al siguiente tema muchísimas gracias ha sido un placer perfecto muy buenas noches qué gusto qué gusto que todos se encuentren acá hay varios participantes gracias por la primera intervención de nuestro compañero Ronnie nos ha explicado respecto a lo que es un delito informático cuáles son los más usuales en nuestro medio o bueno no solamente en Ecuador donde actualmente me encuentro sino a nivel latinoamericano centroamericano y creo que a nivel global los delitos más comunes son los que se están realizando mediante redes sociales mediante chat grupos sociales y bueno un sinnúmero de servicios que actualmente se han considerado como prioritarios y de hecho este diplomado va a hacer más referencia sobre la investigación informática forense para cubrir todo este tipo de delitos que actualmente están tomando más fuerza recordemos algo muy importante que hace muchos años atrás los únicos delitos eran los que se veían en físico asaltos a mano armada de pronto asesinatos y este tipo de delitos ¿verdad? pero actualmente los delitos se cometen a kilómetros de distancia utilizando diversas plataformas como por ejemplo internet las conexiones mediante conectividad 2G 3G 4G 5G con los diferentes servicios telemáticos entonces ahora la bueno podríamos indicar que la delincuencia informática ha avanzado de una manera totalmente amplia cada vez es más experta por tanto necesitamos algún tipo de conocimiento tanto en la parte judicial penal de la abogacía y del derecho informático conjuntamente con la parte informática forense para que podamos tratar todo este tipo de nuevos delitos y continuando con lo que justamente Ronnie nos acaba de indicar para quienes tal vez no tienen una idea de que es un derecho informático cómo se escala todo esto y para quienes ya tienen conocimiento vamos con una siguiente parte sobre las RFC muchos de pronto ustedes se consultaron acá se preguntaron si las normas o las los artículos del COIP que anteriormente Ronnie había nombrado son vigentes a nivel mundial no lastimosamente no cada uno de los países tiene sus propias leyes hay algunos que de pronto tendrán ya dentro de su constitución algún tipo de artículo que haga referencia a los delitos informáticos posiblemente pero si no los tiene es aquí donde ingresan justamente las normativas internacionales de lo que vamos a hablar en este preciso instante específicamente de las RFC y para ser más específico vamos a tratar la 3227 que hace referencia a la adquisición y el almacenamiento adecuado de todos los bueno podríamos decirlo las evidencias o artefactos que nosotros podamos recuperar adquirir y posterior almacenaje de los mismos para que sean considerados como evidencias totalmente válidas dentro del juicio de carácter penal que la persona o el imputado esté inmerso entonces para ello justamente antes de continuar voy a indicarles que cualquier consulta por favor la realicemos por medio del chat y nuestra compañera Lucy en el caso de que sea necesario pueda interrumpir la presentación para poder contestar las respectivas preguntas que tengan los participantes bien como les decía entonces vamos a iniciar nosotros con lo relacionado a la normativa bueno a una guía denominada la RFC 3227 que en este preciso instante ustedes pueden observar en pantalla ¿verdad? me confirman por favor si pueden observar en pantalla mi presentación si Ricardo si se puede observar perfecto perfecto muchas gracias muy bien entonces vamos a lo siguiente muchas gracias a ver me parece que no me dio la posibilidad de poder muy bien vamos acá empecemos por algo bien sencillo que son las RFC a nivel mundial nosotros encontramos diferentes normativas diferentes guías incluso algunas ISOs como por ejemplo toda la familia de la 27000 que nos permiten ir manejando diversos criterios diversas áreas científicas para poder tratar evidencias para poder tratar por ejemplo cierto tipo de problemas informáticos de seguridad y etcétera etcétera verdad pero justamente dentro de estas ISO dentro de estas normativas a nivel internacional existen algunas guías como se le considera justamente la RFC que es la Biggest for Commons una guía que nos da la factibilidad de normar ciertos procesos en definitiva son protocolos conceptos metodologías que nosotros debemos realizar para poder en este caso y específicamente con la RFC 3227 adquirir y almacenar la información alguien consultaba pero de pronto el notario simplemente es un federatario si es verdad el notario no sabe de informática totalmente de acuerdo y ahora como nosotros podemos contrastar de que la información capturada en internet es válida o no es válida porque el jue el notario perdón no va en ese preciso instante a poder verificar la URL y después imprimir y dar fe pública normalmente en una investigación lo que se hace es realizar la adquisición previa es decir reunir todas y cada una de las evidencias y posibles evidencias digitales para que más adelante con la materialización sean parte del del caso ya cuando se pase ante algún pues donde algún fiscal y aquellos que manejan las leyes pues es que hacer en este caso es aquí donde interviene justamente este tipo de normativas este tipo de guías que son de carácter universal y que ayudan a cada uno de los países para que no nos salgamos de la norma para que más adelante de pronto no caigamos dentro del típico o más conocido bueno acá prácticamente se habla de un problema de carácter legal cuando nosotros no realizamos algún tipo de metodología o no hemos seguido algún procedimiento adecuado llegamos a un punto que normalmente se considera o le llaman un fraude procesal entonces para evitar justamente caer en el fraude procesal necesitamos saber diversas metodologías diversas guías para que no podamos nosotros vernos inmiscuidos dentro de este conflicto por algún mal manejo entonces para ello justamente son las RFC y específicamente si nosotros hablamos de la 3227 como les decía anteriormente es una guía que nos da la factibilidad de tener una buena práctica para la adquisición de las evidencias digitales y para su almacenamiento es decir que si yo adquiero de qué manera lo tengo que hacer no es adquirir por adquirir tampoco es de coger y de pronto almacenar en nuestro computador sin seguir un típico procedimiento denominado cadena de custodia para que esas evidencias sean totalmente válidas entonces para que todo esto sea válido dentro del conflicto de carácter judicial nos basamos en diferentes tipos de metodologías como nos decía justamente Ronnie una metodología de carácter científica para que esta sea totalmente válida si no está corroborada simplemente pasa al punto de invalidez y por ende podríamos nosotros caer en esta palabra en este término conocido como fraude procesal entonces para ello justamente la 3227 nos da todo este tipo de directrices de normativas para recopilar correctamente todas las evidencias y las que más adelante se van a considerar como evidencias verídicas digitales para nuestro caso así como también la parte del almacenamiento recordemos que este tipo de evidencias digitales no solamente es lo que podamos extraer del computador del dispositivo móvil del router de los fax de las impresoras porque todo esto es el grupo donde podemos nosotros adquirir todas las evidencias sino que además de las evidencias digitales también tenemos las evidencias físicas cómo realizar el embalaje de esas evidencias físicas cómo realizar el secuestro de las mismas todo eso de allí se debe normar y parte de esas normativas parte de esas buenas prácticas de esas directrices están en la 3227 dentro de la RFC 3227 nosotros tenemos principios rectores que justamente es el orden de la volatilidad las cosas que debemos evitar las consideraciones de privacidad y lo más importante las consideraciones legales estos son los principios rectores que nosotros debemos considerar siempre en el momento que nos encontremos adquiriendo las evidencias digitales y posterior almacenamiento o cadena de custodia para entender mejor sobre lo que les estoy indicando vamos a ver lo siguiente les voy a mostrar una pequeña una pequeña escena del delito que nosotros hemos recreado y lo siguiente debemos considerar permítame por favor muy bien acá nosotros tenemos una posible escena del delito si esta posible escena del delito tiene cuestiones muy importantes vamos a imaginarnos que dentro de esta escena del delito nosotros hemos llegado si y sabemos que este equipo informático es el que se encuentra dentro del delito cometido para llegar a este punto debemos utilizar diferentes técnicas no es simplemente ingresar llevarse el computador desconectarlo apagarlo sino que todo eso de allí tiene que completarse mediante un segmento de pasos para que evitemos cualquier tipo de error imaginemos que dentro de esta sala se cometió por ejemplo algo relacionado con la pornografía infantil de pronto pedofilia o algo mucho mayor es el centro de operaciones de un hacker desde hace años o meses atrás de pronto tenía el acceso a una entidad bancaria y dentro de esa entidad bancaria por cada uno de los movimientos o transacciones que los usuarios realizaban mediante el cajero automático iba descontando un centavo de pronto un centavo para nosotros no es mayor cuestión pero que tal si de pronto sumamos ese centavo a las diez mil transacciones diarias que realizaba el banco mediante los cajeros automáticos fíjese en cuánto es un centavo por mil diez mil transacciones diarias y estas sumadas a la semana y posteriormente al mes de cuánto estamos hablando es un monto totalmente alto entonces aquí existe un derecho informático de pronto un hackeo que se yo utilizaron diferentes métodos de intrusión y etcétera etcétera entonces hemos dado de pronto ya con el paradero del hacker y es justamente el que ustedes pueden ver en pantalla entonces dentro de esta posible escena lo que nosotros debemos determinar es qué equipos está utilizando qué equipo está activo de qué equipo debemos adquirir las evidencias digitales cómo debemos trasladar esas evidencias cómo debemos trasladar esos equipos y lo más importante de todo que a través de la cadena de custodia lleguemos a un buen almacenamiento para que todas las evidencias adquiridas y todos los equipos incautados se mantengan dentro de la normativa internacional si no existe una normativa internacional pues definitivamente no estamos haciendo nada y si de pronto el X país no tiene algún tratado interno o algún tipo de normativa legal interna pues simplemente no podríamos nosotros validar lo que estamos realizando y cualquier persona así no sea profesional en el área podrá de pronto tener este tipo de competencias con una simple idea o de pronto viendo videos de YouTube se podría qué sé yo adjudicar algún tipo de conocimiento que no lo puede tener y podría llevar algún tipo de caso entonces para evitar todo este tipo de cuestiones no solamente es el conocimiento la experticia y la pericia que debe tener sino que saber el manejo total de este tipo de normativas de carácter internacional entonces para continuar las RFC lo que nos permiten realizar es un control desde el principio del lugar donde nosotros nos encontramos la adquisición la cadena de custodia y el posterior almacenamiento de todas aquellas evidencias físicas que nosotros hemos incautado y si hablamos de evidencias físicas no nos olvidemos también de las evidencias de carácter digital que deben también cumplir un tipo de normativa procedimientos de carácter científicos para que éstas no sean adulterantes y retornando nuevamente a lo que estábamos viendo anteriormente permítame por favor nuevamente voy a compartir el archivo ah sí sí se puede compartir sí se puede observar bien perfecto hablamos entonces que dentro de los principios rectores tenemos el orden de volatilidad debemos nosotros de tener diferentes cosas que evitar debemos adicionalmente a ello tener unas consideraciones dentro de la privacidad como también las consideraciones de carácter legal ahora porque el orden de la volatilidad cuando nosotros estamos dentro de una escena del delito dentro de una escena del crimen todo lo que está interconectado debe tener una orden de volatilidad es decir una orden de privilegios más altos a una de privilegios menos importantes en la que debemos ir adquiriendo por ejemplo si un computador se encuentra prendido activo o en estado vivo como normalmente nosotros le llamamos y es desde ese equipo que ha sido realizado el ataque de pronto se realizó cualquier tipo de delito informático lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es adquirir las evidencias digitales aplicándonos dentro de la RFC 3227 en un orden de volatilidad que vaya de mayor a menor es decir que primero nosotros tendríamos que ir adquiriendo los datos relacionados con los registros y las caché que estos se consideran de alta volatilidad adicionalmente a ello deberíamos también adquirir lo relacionado a la tabla del enrutamiento todo lo que está gestionándose mediante nuestra conectividad de internet es decir de internet saber qué paquetes están saliendo qué paquetes o de pronto qué puertos están abiertos cuáles están en funcionamiento y etcétera 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 eso es muy importante dentro de una investigación entonces las tablas de enrutamiento de igual manera las cachés las ARP las tablas de procesos las estadísticas de kernel la memoria RAM que es muy importante y adicionalmente a ello extraer el resto de archivos protegidos por el sistema como por ejemplo aquí tenemos la swap file punto sys tenemos también por ejemplo el page file punto sys y algunos otros archivos de alta volatilidad que son protegidos por el sistema si hablamos de Windows por ejemplo archivos de alta volatilidad en un dispositivo móvil móvil por ejemplo adquirir todo lo que tenemos dentro de la memoria RAM que si podemos hacerlo en un dispositivo en Linux de igual manera podemos nosotros adquirir lo que tenemos en las tablas de enrutamiento en las ARP las tablas de procesos la memoria RAM o sea todo ese tipo de archivos de alta volatilidad son las que debemos ir adquiriendo para que posteriormente se almacenen siguiendo un protocolo denominado como les decía anteriormente la cadena de custodia pero adicionalmente al orden de volatilidad también viene las cosas que debemos nosotros evitar existen varias cosas que debemos evitar claro que sí y entre una de ellas justamente es no apagar el equipo sin que nosotros como peritos informáticos como investigadores forenses como profesionales del área hayamos completado o hayamos recopilar normalmente alguien llega a una escena del crimen y lo primerito que hace de pronto es apagar o desconectar el computador y llevárselo no estamos perdiendo lo más preciado los archivos de alta volatilidad la memoria RAM la tabla de enrutamiento las ARP las caché los log y todo ese tipo de cosas entonces debemos primero nosotros adquirir todo aquello por tanto que debemos nosotros evitar justamente apagar el equipo sin que hayamos recuperado o hayamos recopilado toda la información del equipo posteriormente a que hayamos adquirido todo ello bueno ahí sí ya podríamos nosotros no apagar directamente el equipo si hablamos de un computador de escritorio debemos desconectar de manera directa ¿para qué? para que todos los usuarios y el resto de conexiones internas se mantengan dentro de los logs si nosotros apagamos con el proceso normal al F4 o de pronto inicio apagar el sistema y todo lo demás estamos dándole la orden de que se vayan eliminando todos los logs o todos los procesos que estaban cargados en memoria y todo lo demás cuando desconectamos de manera directa que es el proceso adecuado pues justamente ahí estamos conservando ciertos datos en algunos archivos temporales como también en algunos archivos protegidos por el sistema adicionalmente a ello no debemos confiar de los archivos o de los programas propios del sistema operativo ¿qué quiere decir con esto? que no debemos nosotros en ningún motivo utilizar los mismos comandos del equipo que está siendo investigado por ejemplo en el mapa ¿sí? queremos sacar paquetes puertos toda la tabla de reclutamiento y desde el mismo equipo informático que está siendo investigado de pronto abrimos el inicio nos vamos hacia la consola de Windows y en el DOS que es la consola de Windows procedemos por ejemplo agregar ciertos comandos pues este tipo de cuestiones no debemos hacer primero porque estamos modificando la escena del delito estamos adulterando todas las evidencias del sistema operativo y segundo no es recomendable utilizar ningún tipo de programa propio del sistema para ello utilizamos herramientas externas tenemos en las típicas pendrive diferentes tipos de archivos diferentes tipos de herramientas tanto gratuitas como de pago que nos permiten realizar todo este tipo de adquisición de evidencias que eso justamente lo vamos a ver en el en el en el diplomado cómo generar nuestra propia herramientas de adquisición por ejemplo acá tengo un sinnúmero de herramientas y bueno utilizo solamente esta para realizar la adquisición de todas las evidencias digitales una solamente una sola pendrive no tengo como algunos llevan disculpame que diga como los como los perritos como los canes en el cuello o sea 5, 6, 7 pendrive sino que en una sola podemos almacenar absolutamente todas las herramientas necesarias de carácter boteables no boteables auto ejecutables sin tener la necesidad de tener una herramienta por cada pendrive entonces de una sola por ratificar eso vamos a ver en el diplomado entonces lo que tenemos que hacer para continuar es simplemente no confiar en los programas propios del sistema operativo que está siendo investigado que está siendo incautado que está siendo analizado porque vamos a modificar internamente los logs vamos a modificar de pronto el historial la línea del tiempo las obras y todo ese tipo de cosas y lo que necesitamos es en lo más efectivamente posible ir intrusión bueno ingresando ser más intrusivos en pocas palabras con el equipo o con el aparato que está siendo investigado adicionalmente a ello no ejecutar ningún tipo de programa normalmente nosotros decimos que si ejecutamos cierto tipo de programas podemos congelar por ejemplo lo que tenemos en el equipo no mentira no tenemos que hacer nada de ese tipo de cuestiones porque podríamos estar invalidando toda la información ¿qué debemos nosotros evitar? lo que les acabo de comentar y otras cosas ahora ¿cuáles son las consideraciones de privacidad que nosotros debemos tener? las consideraciones de privacidad de hecho son algunas ¿no? son varias entre ellas debemos nosotros respetar todas las normativas y las directrices de privacidad que el juez el abogado o de pronto la parte involucrada nos ha solicitado que incautemos o que bueno en este caso adquiramos es decir si nos piden por ejemplo solamente adquirir la información que se encuentra en mis documentos como peritos responsables como investigadores informáticos forenses responsables como auditores informáticos forenses responsables tenemos que hacer es justamente dar cumplimiento a lo que nos están solicitando de esta manera estamos nosotros respetando la privacidad tanto del equipo como del usuario que se encuentra y si nos han solicitado solamente adquirir todos los archivos que se encuentran en mis documentos pues tenemos que hacerlo de mis documentos no debemos violar la privacidad ingresándonos o adquiriendo otro tipo de información que no nos están solicitando ¿por qué? porque eso puede ser un motivo suficiente para que en lugar de que nosotros aportemos con las evidencias sean nosotros los que tengamos que pagar cierta reparación integral de carácter económica disculpas públicas o inclusive con el peligro de que podamos ir a guardarnos tras las rejas unas cuantas semanas días inclusive hasta meses pues es muy importante que las consideraciones de privacidad sean bien específicas entonces simplemente respetar todas las directrices que el fiscal que el juez que el abogado nos ha solicitado sin observar el resto de información que se está contenido dentro del equipo recordemos que normalmente los equipos no son de nuestra propiedad sino de la persona o de la empresa a la que nosotros estamos realizando este tipo de trabajo por tanto la información es de carácter confidencial y como justamente en la primera intervención nos comentaba Ronnie este tipo de problemas de violación a la intimidad es penado por la ley no es un delito de carácter civil sino es un delito de carácter penal y nosotros no queremos ser imputados por este delito penal entonces debemos nosotros ser siempre bien cautos y respetar la privacidad adicionalmente a ello las consideraciones legales es muy importante las consideraciones legales claro que sí totalmente importante y por qué porque todas las informaciones que nosotros podamos adquirir todas las evidencias digitales o no digitales que podamos adquirir de los dispositivos deben cumplir diversos parámetros podríamos decirlo en este caso es decir que las consideraciones legales que deben tener este tipo de información debe ser de carácter admisible auténtico completo confiable y adicionalmente ello debe ser creíble es decir admisible que debe ajustarse a determinadas normas jurídicas antes de que sea esto llevado a un tribunal no debemos nosotros inventarnos el agua tibia sino simplemente seguir el proceso para llegar al punto del agua tibia no tratarnos de inventar y en el caso de que de pronto cierto tipo de adquisición que no esté totalmente reglamentado o no sea científicamente comprobada debemos nosotros realizar algún tipo de bueno podríamos decir de grabación para ir filmando punto a punto todo y cada uno de la intervención que estamos realizando pero normalmente todo debe ser totalmente admisible debe ajustarse a las determinadas normas jurídicas de cada uno de los países porque debe ser auténtico porque esa información todas esas evidencias digitales deben vincular positivamente o las pruebas deben ser prácticamente vinculadas positivamente dentro del incidente no tenemos nosotros que en este caso tratar de forjar las evidencias sino que las evidencias tienen que estar adquiridas del dispositivo del archivo por ejemplo y esta se tiene que comprobar es por ello que tiene que ser totalmente auténtico si nosotros forjamos las evidencias estamos cayendo dentro del fraude procesal y por ende el caso ya no va más finaliza el caso no podría ser imputada la persona a la que se está acusando pero si nosotros vamos a ir a parar a la cárcel entonces es por ello que dentro de las consideraciones legales además de que sea admisible las evidencias digitales tienen que ser auténticas como también completas es decir que toda la información que nosotros hemos adquirido todas esas evidencias tienen que ser completas de principio a fin y no solamente parte de aquellas ahora si el juez indica que de toda esa serie de evidencias necesitamos ciertas partes ahí si es diferente un simple ejemplo nos piden a nosotros que realicemos una adquisición de un video de una cámara de seguridad y ese video se ha grabado a las 24 horas del día y bueno de hecho se está grabando en un disco duro y alrededor de 6 meses el archivo es continuo entonces en este caso no vamos a adquirir todo el video porque necesitaríamos un disco bien amplio para que podamos adquirir toda la información de pronto el juez nos indica que debemos adquirir del día por ejemplo el día de hoy 7 de febrero del 2022 en el horario de 3.65 de la tarde a 14.65 de la tarde una sola hora entonces solamente en este caso la evidencia no tiene que ser completa porque el juez nos está ordenando qué dato necesita pero independientemente de que toda la información que adquiramos todas las evidencias que nosotros obtengamos de los equipos tienen que ser totalmente completas para evitar caer en el fraude procesal adicionalmente ellos tienen que ser confiables ¿sí? es decir que la información de cómo fue adquirida esa evidencia cómo fue recopilada ¿sí? y posteriormente manipulada ¿sí? no arroje dudas sobre la veracidad de ese de esa evidencia es decir se adquirió una evidencia de un disco duro y ese archivo debe tener como parte confiable a más del hash que es la firma que es prácticamente el custodio de la legalidad de ese archivo de esa evidencia digital debe tener la huella de tiempo y adicionalmente ello una línea del tiempo totalmente no modificada de principio a fin entonces todas las evidencias tienen que ser totalmente confiables no tiene que existir ningún tipo de manipulación y tiene que ser totalmente corroborada entonces para ello nosotros seguimos como les comentaba ciertas normativas o cierto tipo de resguardo específico que va normado en una cadena de custodia y bueno por último debe ser dentro de las consideraciones legales de toda evidencia digital debe ser creíble es decir que ese archivo debe ser fácilmente comprensible debe ser fácil para que el juez el abogado para que de pronto incluso hasta el mismo fiscal entienda de lo que nosotros estamos hablando no debemos nosotros acá hablar de una manera totalmente técnica o decirle de pronto que ese archivo fue adquirido dentro de la memoria ROM utilizando algún tipo de equipo que nos permitió extraerlo utilizando que se yo por ejemplo Fortran de pronto COBOL o realizando algún tipo de chip off y ese tipo de cosas imagínense que eso sería algo totalmente tremendo no va a entender el juez y va a desestimar el caso por lo tanto todas las consideraciones legales que nosotros debemos disponer y adicionalmente tenerla siempre presente a más de las anteriores es justamente la credibilidad de los datos debemos indicarle que ese tipo de archivo esa evidencia fue adquirido de tal manera siguiendo tales protocolos tales procedimientos por tanto ese tipo de procedimiento tiene que ser creíble no tenemos que tratar de inventarnos tantas cosas para poder por ejemplo demostrar lo que hemos realizado recuerden y lo que nos decía Ronnie en el punto anterior debe ser esto a través de metodologías científicas si no ha sido científicamente comprobado pues definitivamente estamos perdiendo el tiempo no podemos nosotros seguir sobre ese tipo de información o sobre ese tipo de caso prácticamente entonces eso es muy importante que debemos nosotros tener dentro de los principios rectores de la RFC 3227 existen otras más claro que sí y donde la vamos a ver justamente en el diploma pero bueno adicionalmente a ello nosotros tenemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado acá es decir que dentro de la recolección adicionalmente de ello el almacenamiento basándonos dentro de la RFC 3227 debemos nosotros ser bien concisos y por ejemplo capturar una imagen del sistema tan precisa como sea posible utilizando herramientas y utilizando técnicas para este tipo podríamos de pronto ejemplo si queremos realizar algún tipo de clonación de un disco a vid qué programas debemos utilizar o qué herramientas debemos hacer si hablamos de una clonación vid a vid entonces necesitamos un disco de similares capacidades de hecho para que pueda ser vid a vid o si lo vamos a hacer de un disco físico a una imagen entonces qué tipo de herramientas y qué tipo de procedimientos debemos realizar entonces lo más importante capturar una imagen del sistema tan precisa como sea posible adicionalmente a ello realizar notas detalladas incluyendo fechas y horas indicando si se utilizó horario local o el típico UTC por ejemplo vamos a realizar la adquisición de este computador que yo tengo en este preciso instante enfrente mío y como nos dice realizar notas detalladas no me gusta de pronto en este momento escribir porque voy a perder la secuencia de lo que estoy haciendo pero si puedo tener una filmadora en la que voy detallando o voy nombrando cada procedimiento que voy realizando por ejemplo siendo las 19 horas y 41 minutos hora ecuador del 7 de febrero del 2022 vamos a proceder a realizar este tipo de incautación o de pronto de la adquisición o de la clonación del disco duro etcétera etcétera entonces estoy nombrando estoy detallando el procedimiento que estoy realizando dentro de esa de esa investigación o dentro de esa escena del delito ¿para qué? para que esa información más adelante sea validada por el juez por el abogado y no se vea en ninguna parte del procedimiento algún tipo de punto neutro por ejemplo o que de pronto algún abogado pilas quiera refutar sobre el procedimiento de carácter científico que se ha venido a realizar pues es muy importante ¿no? adicionalmente a ello minimizar los cambios en información que se está recolectando y eliminar los agentes externos que puedan hacer es muy importante adicionalmente a ello en el caso de enfrentarse a un dilema entre recolección y análisis dos puntos totalmente diferentes ¿qué hago primero? recolectar o analizar ¿sí? primero tiene que ser la recolección y posteriormente la recolección el análisis hay una a veces un pequeño dilema en esto muchas personas de pronto que se dedican a la parte de la pericia informática la pericia digital dicen que primerito es realizar el análisis y posteriormente al análisis la recolección no a menos a menos que de pronto sea algo de carácter específico imaginémonos vamos a realizar algún tipo de análisis forense en un servidor de Amazon o en un servidor de Google ahí sí sería un poco complejo realizar una adquisición de un disco redundante por ejemplo imagínese necesitaríamos unos cuantos discos de no siquiera de terabytes sino de petabytes entonces ahí no vamos a poder adquirir pero sí parte de lo que necesitamos entonces ahí en caliente deberíamos realizar algún tipo de análisis sin violar ciertas normativas entonces en un caso así extreme pero normalmente entre recolección y el análisis primero recolectamos toda la información procediendo desde la parte de alta volatilidad a la de menor volatilidad y posteriormente la incautación de los equipos entonces es muy importante posteriormente y en el laboratorio forense ahí sí procedemos a realizar el análisis pero no lo contrario no es primero el análisis y posterior la recolección sino primero la recolección y posteriormente el análisis adicionalmente a ello recoger la información según el orden de volatilidad lo que les comentaba hace unos minutos atrás de mayor a menor y por último tener en cuenta que por cada dispositivo la recogida de información puede realizarse de distinta manera todas aquellas maneras pegadas a lo que nos indica las RFC 3225 que es muy importante si nosotros no nos basamos en las normativas internacionales como también en estas guías pues ahí sí estaríamos con algún inconveniente pero por lo general hay algunos que dicen por ejemplo primero debemos por ejemplo realizar la adquisición de la memoria RAM y posteriormente de la tabla de enrutamiento o de los paquetes de red posiblemente pero de igual manera puedo primero realizar la captura de los paquetes de red que eran enrutamiento ARP y todo lo demás y posterior de la memoria RAM entonces no hay de pronto en ese preciso instante un cambio ¿por qué? porque tiene que ser todo de manera rápida inmediata ¿por qué? porque en algún momento algún dispositivo puede tener instalado programas antiforenses y si cometemos algún error vamos a ser los causantes de que ese programa antiforense entre en ejecución y se borre toda la información entonces lo más rápido posible la adquisición de toda la información y posterior incautación del medio eso como parte muy importante y como resumen ¿sí? y bueno como les comento este tipo de datos que vamos nosotros a visualizar vamos a analizar vamos a estudiar vamos a hacerlo directamente en el diplomado que tiene cinco meses de duración claro está pero lo relacionado a la RFC 3227 vamos a tener una segunda parte ¿y cuándo va a ser esa segunda parte? pues justamente el día de mañana a las seis de la tarde por Ecuador vamos a ver de una manera mucho más práctica de qué debemos realizar por ejemplo para adquirir todos los archivos de alta volatilidad hasta el punto de la menor volatilidad y vamos a ver en cierto punto cómo realizar un pequeño análisis de los datos que hemos incautado eso lo vamos a hacer el día de mañana ¿sí? pues bueno esa ha sido la pequeña presentación que hemos tenido hemos preparado perdón para ustedes y bueno ahora sí es momento de realizar las de responder perdón las preguntas que posiblemente se hayan dado en esta pequeña intervención no sé si de pronto nuestra compañera Lucy nos permite leer las preguntas o las que sean más importantes por favor Sí estimado Ricardo hay un par de preguntas ¿dónde se puede ver la normativa RFC 3227? ¿existen otras y tal vez qué organización regula esto? Bueno sí las normativas RFC son abiertas al momento que nosotros por ejemplo en Google digitamos simplemente RFC 3227 vamos a poder observar y no solamente esta sino un sinnúmero de normativas un sinnúmero de quiz phone comments que son libres no son no tienen un costo como por ejemplo las ISO esas sí tienen un costo entonces podemos directamente desde internet ¿no? y bueno hay una organización que las regula claro normalmente este tipo de organizaciones están en España son diferentes organizaciones normalmente las RFC algunas de ellas han sido consideradas como una normativa es decir que más adelante pasan a ser una normativa muchas de ellas por ejemplo en algunas de las ISOs entre ellos la 37.020 perdón la 32.027 nació dentro de la FRC 32.027 parte de lo que tenemos acá está dentro de la 27.037 ¿sí? entonces 32.027 entonces vamos nosotros a tener este tipo de situaciones vuelvo a ratificar si existe un organismo a nivel internacional y no solamente en España sino también tenemos en Estados Unidos algunos otros organismos que nacen de estos y están en Latinoamérica están en México hay en Colombia por ejemplo una hay en Argentina hay otra entonces todas ellas se encargan de ir normando y ir actualizando este tipo de procedimientos o sea sí sí existe todo ese tipo de agencias u organizaciones que norman y actualizan este tipo de documentos o guías perfecto muchas gracias respecto a otra pregunta en el peritaje también se tienen en cuenta los archivos de registro log del RUTE ¿hay alguna forma de obtenerlo y si no estaba habilitado al guardar los datos de conexión? claro que sí de hecho dentro de un delito informático cometido y al momento que llegamos a realizar la pericia informática dependiendo del delito claro está debemos realizar la incautación no solamente del equipo desde donde se está realizando el ataque por ejemplo o la intrusión sino que debemos incautar también los RUTE debemos incautar todos aquellos aparatos que se encuentran inmersos en el delito si es un ataque informático mediante la internet debemos entonces no solamente llevarnos el equipo sino también el modem o el router ¿por qué? porque dentro de todos los routers nosotros encontramos todo el historial y todos los logs de y hacia dónde se ingresó todos los equipos que fueron conectados o se conectaron y etcétera entonces es muy importante ahora ¿cómo nosotros adquirimos? pues ya de hecho se utilizan aquí algunas herramientas propias de cada una de las empresas o simplemente lo que se hace acá es que dentro de los mismos sistemas operativos que cada uno de los sistemas tienen saquemos una copia exacta de las mismas entonces sí existe esa alternativa ¿qué utilizamos? los mismos sistemas operativos existen consolas por ejemplo si hablamos de Cisco si hablamos de Checkpoint o si hablamos inclusive de algunos software o hardware pero un poco más sofisticados como los cortafuegos en los firewall ¿no? existen consolas específicas para que podamos nosotros distraer todos los datos pero si hablamos de un router genérico de casa que de pronto qué sé yo de pronto bueno los que conocemos los de casa los de los home qué es lo que tendríamos que hacer es conectarnos desde el equipo mediante el puerto principal de conexión sin tener que conectarnos a internet claro entonces ahí adquirir la información mediante el mismo proceso de configuración algo semejano ¿sí? entonces debemos de hacer eso por tanto todos aquellos artefactos artículos equipos informáticos que estén inmiscuidos en la escena del delito tienen que ser incautados entonces equipos informáticos servidores routers packs incluso termostatos modems de pronto si se habla posiblemente de algún tipo de circuito cerrado también debemos nosotros incautar los NBR y todo aquello que nos permita tener evidencias del delito cometido entonces de todo aquello y es obvio necesitamos herramientas específicas para poder adquirir todo ese tipo de información perfecto una última pregunta más dice si es que las personas que trabajan en el consejo de la judicatura reciben un pago por esto o un tipo de pensión o salario al estar certificados de trabajar con ellos a ver si hablamos de pronto de que algún servidor público algún servidor público está calificado como perito en diferentes áreas de hecho de hecho no recibe ningún tipo de reconocimiento por el caso que está realizando por el mismo hecho de que es un funcionario público entonces no recibe ningún tipo de reconocimiento de carácter económico no le pagan porque ya le están pagando en el mensual pero si de pronto es un perito externo calificado por en el consejo de la judicatura ahí si existe una tabla que se aplica dependiendo del tipo de investigación y lo que nosotros tenemos aquí en Ecuador normalmente va desde un salario mínimo vital y dependiendo del caso hasta 14 salarios mínimos vitales entonces todo eso depende por ratificar el caso que se sea realizado pero en definitiva si es un servidor público y está pagado por el Estado y a él le encargan cierta investigación pues definitivamente no le van a pagar por la información por todo el caso que está llevando pero si es un perito externo por ejemplo Ronnie mi persona somos peritos externos calificados autorizados por el consejo de la judicatura nosotros independientemente porque no somos funcionarios públicos si tenemos una retribución de carácter económico porque nuestro conocimiento vale es verdad pero a ver si me dice que el conocimiento de un funcionario público no es pagado es de que decir que no vale no, no por nada vale muchísimo el gran problema es de que no puede percibir dos salarios del Estado entonces es por ello que si es funcionario público vuelvo a ratificar no puede cobrar por algún peritaje que está realizando y que él se le haya encomendado excelente aclaración Ricardo muchas gracias también nos preguntan que si es que todos los routers almacenan la información de logs y cómo se obtiene esta información si el usuario modificó la contraseña de acceso al mismo perfecto bueno no todos los routers almacenan muchos logs los más básicos tienen más o menos como alrededor de mil logs algo por el estilo es decir registros de todo lo que se ha conectado y se va eliminando si progresivamente si hablamos de pronto de un router ya mucho más completo el Cisco hablemos de pronto la serie 900 o superior o si hablamos de un HP o hablamos de un router Huawei donde ya tienen una memoria RAM una memoria ROM donde se almacena la información entonces ahí si es diferente ahora que sucede si en un router normal en un router de doméstico el usuario cambió la contraseña pues recuerden algo muy importante no solamente quiere decir que el usuario puede acceder existen dependiendo los modelos claves específicas y usuarios específicos a través de los cuales podemos ingresarnos y poder adquirir la información pero esto de aquí es un trabajo ya mucho más técnico es obvio no está libre internet sino que dependiendo la casa o en este caso la industria y dependiendo los modelos nosotros podemos solicitar pero no cualquier persona lo puede solicitar vuelvo a ratificar esta información es de carácter confidencial por tanto se la entrega solamente a personal específico o con las cartas de recomendación adecuada ok muchas gracias Ricardo por todas las declaraciones tenemos una pregunta recorriente en todo el evento en todo el taller es si es que va a haber la posibilidad de que se les facilite una grabación de este taller o tal vez las diapositivas sería lo último para aclarar porque muchas personas nos han estado preguntando de esto bueno el día mañana les vamos a comentar si es factible o no es factible por tanto no se olviden mañana tenemos la segunda parte perfecto muchísimas gracias entonces por el lado de preguntas creo que hemos terminado perfecto perfecto sí entonces muchas gracias por su valiosísima asistencia a este taller que el día de hoy fue más de carácter teórico el día de mañana va a ser práctico así que no se pierdan el taller del día de mañana excelente muchísimas gracias a todos por su presencia esperamos que haya sido de mucha utilidad su toda la información que hoy adquirieron y como dijo Ricardo los esperamos el día de mañana que tengan una muy bonita noche o Gracias.